Perra, me sentía tan jodidamente estúpida. Sabía que estaban locos y aún así les di mi nombre. ¿Pretendes corromper a mi hombre con tu sucia entrepierna? ¿Y crees que te voy a dejar ir sin más? ¡Eres solamente una sucia perra! ¡Una sucia, sucia y tonta perra! En algún sitio en mi cabeza oigo al horre. No se ríe. Nunca se reiría de mí. Suspira. ¡Libertina! ¡Te marco para que el mundo te vea! ¡Killjoy! ¡Abre la maldita puerta, amigo! ¡Abre! ¡Se montó a mi hombre! ¡Lo hizo ella, no yo! ¡La Libertina se lo ganó! ¿Maggie? ¡Maggie eres tú, de verdad! ¡Maggie, querida! ¡No querrás hacerlo y arruinar las cosas! ¿Te atreves a retarme después de que me orillaste? Estaba confundido, pero... No sé, Maggie. Estás mostrando una pasión por él. Supongo que tal vez solo sospechas que... ¡Cállate! ¡Ciérralo, psico, Montana! ¡Maggie, yo aún te amo! ¡Hijo de puta! Mira, estoy asustado. Eres demasiada mujer para mí. Y era tan claro que Killjoy y tú... ya sabes. ¡No, no lo sé! ¡Sé! ¡Yo! Entonces, cuando resucitamos, creí que era un mejor cambio. Sabes que eres la única para mí, nena. ¿Yo? ¿Yo? ¡Ay, yo! Ven acá. ¡Ay, querido! ¡Cuánto te eché de menos! Ambos lo hicimos, nena. ¿Tratan de burlarme? ¡Ya veo! ¡Quieren tener a esta puta en vez de a mí! ¡Bastardo mentiroso! ¡Nunca te mentí, nena! ¿Y qué hay de aquella vez cuando te fuiste por tres días y dijiste que fue porque los cruzados te seguían el rastro? ¡Te seguí! ¡Bebiendo cerveza y mirando esas revistas sucias! ¿Me seguiste? ¡Así es, carajo! ¡Lo hice! ¡No pensé que te importara! Recuerdo que lloré sobre cada una de esas mujeres, nena. Pensando cuán certudo era Killjoy. ¡Eres tan mal mentiroso! Incluso pensaba en volverme un monje al otro día de la resurrección, haciendo un voto de silencio y celibato. ¡Mentiroso! ¡Te amo! ¡Ay, bebé! ¡Se burlan de mí otra vez! ¡Nena, te amo! ¡Deja que esos dos se vayan! ¡Son insignificantes! ¿Insignificantes? ¿Ahora mis sentimientos son insignificantes? ¿Sus sentimientos son más importantes que los míos, verdad? ¿Le hiciste el amor, verdad? ¡No lo juro, nena! ¡Mientes! ¡La perra va a morir! ¡Kong! ¡Oh, Dios mío, amigo! ¡Yo no quería! ¡Mierda, está sangrando todo! ¡Kong! ¡Kong, resiste! ¡Estudié medicina! ¡Desátame! ¡Puedo ayudarle! Me desatan sin dudar. ¡Qué gracioso! La fantasía no tiene límites. Definitivamente estos tres se necesitan el uno al otro. Definitivamente son una familia. La herida no está tan mal. Contengo el sangrado y hago que Montana aplique presión. Entonces, tomo su colt. Están tan felices que odio echarlo a perder. ¡Qué gusto que se hayan encontrado uno al otro de nuevo y todo! Pero de verdad veo hacia dónde va esto. No importa cómo funcione, de una forma o de otra, me voy a joder. Así que te vas. Pero, bella dama, no puedes. ¿Quiénes son ustedes? Lo escucho. Yo, yo... Sí, es lo mejor. Buena suerte, dulzura. Killjoy, ¿quieres abrir la escotilla, por favor? Kong, ¿qué pasa, hombre? Esperen, por favor. Escuchen. Cruzados. Hay al menos tres metros de derrumbe y llenamos todas las ranuras con concreto. No hay forma de que lleguen por ahí. No, pero si llegan a saber que estamos aquí, encontrarán la forma de entrar. ¿Crees que escucharon gritar a Kong? Seguro que no lo deseo. Hijo de puta, voy a matar a ese desgraciado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a matarlo, ¿antes de qué? Montana, ya es muy tarde. Está huyendo. Los otros ya vienen, tenemos que correr. Construimos este sitio, es nuestro hogar. No quiero correr, y no quiero vivir en ningún otro sitio. Prefiero morir aquí. Killwater, abre la escotilla, me voy. Ya me vieron antes, y podrían pensar que solo estoy escondiéndome en las cloacas. Los llevaré fuera del pueblo, y trataré de perderlos en las colinas. ¿Harías eso por nosotros? Sí, de alguna extraña manera ustedes, bastardos, me han dado esperanza. Eres una dama, de un valor y un refinamiento poco común. ¿Crees que solo corrió y se salvó? Sí, tiene al menos dos neuronas. Lo hizo. ¿Visparos? Esa fue mi colt. Maldita sea. No puedo pensar. Estoy muerta. Ve a la esquina antes de que te vean. ¡Culo carnoso! Voy a morderte ese trasero. El arma, no. El arma. Ponte de pie, dulzura. Ponte ya de pie. ¡Montana! ¿Alguna idea? Sí, corre. Aquí vengo de nuevo. Denme un lindo par de tetas y el mundo será suyo. Para quemarlo. Atravesamos el vecindario y ponemos distancia de por medio. Tratamos de llegar a las colinas, pero fueron a las azoteas. Examinan el perímetro. Estamos atrapados. No iremos a ningún lado por un buen rato. Creo que quizá comiencen a quemar todo el pueblo. Pero parece que quieren matarnos en persona. Los he visto hacer cosas que no imaginas. Debemos encontrar un sótano. Donde podamos ocultarnos por un mes o más. Hasta que crean que escapamos. Hola, linda. Ya llegué. Un día duro. Estuve ocupado en la planta. Oh, sí. Qué bien, querido. Mi padre me dejó una pequeña herencia. Busquémosla. Por eso te amo. Siempre me levantas el ánimo. Es como mi madre siempre dice. La felicidad es un estado mental. Supongo que por eso me casé contigo. Y de esa forma, el mundo de horror se aleja. Soy una mujer casada. Dos chicos. Un jardín. Estoy viva. Viva. Mientras dure. La vida nunca fue mejor. Ni cuando era chica y pasaba los veranos en el lago. Ni cuando fui capitana del equipo de hockey de mi prepa. Cuando ganamos el campeonato estatal. Ni cuando mi papá me compró mi primer auto. Un Mustang. Rojo cereza. Eres la más ardiente esposa. Que un obrero desempleado. Puede tener hermosa. Pues... Tú no estás tan... Tan mal. La cena está lista, cariño. ¿Quieres comer mientras ves el juego? Algo está mal con la televisión. La tormenta debí golpear la antena y la desalineó. Pues ponlo en la lista. La voy a dejar así. Creo que restaurar la electricidad, arreglar la gotera sobre nuestra cama y arreglar el sanitario es suficiente para principiantes. ¿Cómo se llama eso? Huele demasiado bien. ¿Pay de cordero? Nunca lo he probado. Seguro que se ve bien. Es una vieja receta de familia. Mi madre la recibió de mi tía. Quien lo obtuvo de su madre en el viejo país. Me gusta eso. El viejo país. Es tan pintoresco. Deberíamos ir al viejo país. Uno de estos días. ¿Y dejar todo esto? Además, quiero que nuestro bebé nazca aquí en América. Bien, quizá tengamos una casa de verano cerca de tus tíos, la abuela o algo así. Está muerta. ¿En serio? Tal vez consigamos su casa por algún trato. No hables con la boca llena, querido. Fui al doctor esta mañana. No, ¿en serio? Hay que celebrarlo. Llamaré a Barney y a su esposa y saldremos juntos. Prefiero mantener esto entre nosotros. Es bueno estar embarazada. Mi marido me trata como una reina. Hacíamos listas de nombres. Me pedía chistes. Jugábamos y soñábamos en grande. Pero llegó el tiempo en el que se acabó el pie de cordero y sucedió lo inevitable. Llegó la hora en que mi marido y yo tratáramos de hallar trabajo. No llores, linda. Volveré pronto. No lo harás. Te quedarás a beber hasta tarde con los amigos, lo sé. Volveré pronto. Y sin más, se fue. Odio estar sola. Cuento las estrellas. Calculo que me tomaría un año y cinco meses subir en escalera hasta la luna. Tienes que empacar mucha agua. Después de tres meses deberías estar más allá de las nubes. Me pregunto si mi amado podría vivir en la luna. Le prometo ir desnuda todo el tiempo. Eso debería lograr el truco. Su princesa guerrera lunar. También podría ir desnudo. Excepto por su casco. Para poder sobrevivir en el ambiente. Claro que no. Podría usar su... Deben estar construyendo por ahí. ¿Qué demonio? Oh, Dios. Malditos vagabundos. Los vecinos se fueron a la mierda. Nos tenemos que mover. Debemos hacerlo esta noche. Es muy tarde para una llamada. Y más para que me amaran de afuera con sus amigos. Tal vez la policía los levantó por borrachos. ¿Hola? ¿Hola? Operadora, contácteme con la estación de policía. Con la brigada antialcohol, por favor. Cielos. De verdad necesitamos pagar las cuentas. Recuerdo que estoy medio loca. No, 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 no. ¿Y si ya estás totalmente loca? Harold Love. Deja de reír de mí. No estoy loca. No estoy loca. ¡Calla! ¡Calla como un ratón! Deja de reír. Tan tranquila como Lore. Vive de Mo. Vive. Amor, ya llegué. Querida. Idiota. ¿Dónde coño has estado? Amor. Silencio. Puedo explicarlo. Vaya. Perdí el bebé de la preocupación. ¿Qué? ¿Otra vez? Ay, amor. No seas así. Traje la cena a casa. ¿En serio? ¿Qué es? Carne en trozos, mi vida. Oh, santo cielo. Carne de verdad. Mi hermosa nena no merece carne enlatada. Ni llena de mo. Nos prepararé algo ya. Nos cortaron el gas. Quizás las hamburguesas estén un poco crudas. Ah, pero sabes que nunca me ha importado eso. Amo tu cocina. ¿Qué haces? Estoy haciendo un nuevo bebé. Después de cenar. ¿Antes de cenar? Abajo. No soy estúpida. Sé del puntaje. Completa o medio loca. Sé que actuamos en nuestra propia realidad. Sé de los cruzados. Querido. Está bien. Ese es el porqué de que los vivos terminen sus fantasías cuando llegan los cruzados. Son la muerte de la vida. Es el tiempo entre vidas. De algún modo debemos navegarlo. Y resucitar en el otro lado. Deben estar frustrados. Van a quemar todo. Ellos nunca se rinden. ¿Qué haces? No se detendrán hasta encontrar a alguien. Y tú tienes al bebé. Puedo alejarlos, Amanda. Los llevaré lejos. Dime que bromeabas. ¿Qué aún tienes al bebé? Yo... Aún tengo al bebé. Una niña. Le doy lo que quiere. La finalidad de esto me asusta. Nos iremos juntos. Sí. Esta vez soy el tipo con el arma. No puedo hacer nada. Si trato de seguirlo, moriré. Ahora todo lo que tiene que hacer Montana es llegar a los árboles. ¡Corre, bastardo estúpido! ¡Corre! ¡La carne humana! Cree que corre muy rápido. Voy a comerme tu cara. Carne a comer tus bolas. A ver si así mueres. Tal vez. Hallaré a tu madre. Y me la follaré. Entonces te llevaré conmigo, hijo de puta. ¡Mal tiro! Mierda. La última bala. Y no la desaprovecharé. Oí el disparo. Trajo muchos gritos y cantos. Y violencia. Luego silencio. Me oculté por una semana. Cuando salí, hallé lo que quedaba de Montana. Oh, querido. Lo llevé a casa. A la base M. Kong estaba introspectivo. Killwater se veía completamente perdido. Puedes ver la mirada en sus ojos. Que no saben qué hacer. Si apostara, diría que los dos estarán muertos en tres meses. Son un trío. Necesitan el balance. Me quedo con mucho de mi tiempo. Con los sobrevivientes. Sobre todo el concepto de resurrección. He sobrevivido a los cruzados. El mundo será fresco y nuevo. Puedo dejar atrás al horre. Y los horrores pasados. Puedo dejar atrás a Amanda si lo quiero. Puedo tomar cualquier nombre. Ser lo que... Oye. Oye, ¿eres tú? ¿Me recuerdas? Soy Maiko. Me ayudaste a salir de ese ocho hace unas semanas. Vi a los cruzados dejar el pueblo. Y pensé en volver. Y ver si podría, ya sabes, hurgar. Y... Supongo que estamos destinados a seguir encontrándonos así. Al menos me estoy encontrando con alguien. Bájame de aquí. Mi gente, antes de terminar juntos. Se encontraban en lugares aleatorios. Ella no podía darle la hora. Finalmente mi padre dijo... Nos vemos iguales, pero no somos los mismos. El mundo ha cambiado. Habemos sobrevivientes y... ¿Cómo los llama Montana? Tarados. No soy una tarada. Montana. Me volví Montana y el trío se completó de nuevo. Y además me di cuenta de que ya no estaba medio loca. Estaba completa. Bastante. De una forma u otra. Así que banqueteamos al tarado y bebimos una botella que Killwater había estado guardando. Celebramos la vida. Éramos los vivos.